Tema salarial, alguno de los planteos que le formulamos al Secretario de Gobierno, Jorge Arce, hoy en horas de la mañana, esto dijo. ¿Te refería a mejoramientos salariales? Bueno, en el Consejo Deliberante se aprobó la semana pasada y ya se promulgó esta semana el aumento para los jóvenes, un incremento salarial del 15%. Nosotros entendemos que sí, que es un paliativo y que los sueldos en todas las escalas de la municipalidad no son los que nos gustaría que los empleos tengan, pero también es justo destacar que en los últimos dos años estas mismas personas que tuvieron un aumento del 15% trabajan 6 horas por día por 700 pesos en la mano. Hoy lo hacen por 2.500 más ahora un 15%. Hubo inflación pero no de un 300%. Entonces lo que yo siempre destaco, por supuesto, nuevamente te digo, no son los salarios óptimos, pero es una realidad también que las posibilidades financieras del municipio no son las mejores y que nos encontramos con una planta de personal en la municipalidad que excede incluso las necesidades de funcionamiento del municipio. Entonces estamos trabajando sobre todo en tratar de mantenerlo por una cuestión de contención social porque lamentablemente si nosotros prescindiéramos de 100, 200 empleados hoy, esas 100, 200 personas no tendrían otro lugar en donde conseguir un trabajo por la realidad que nos toca vivir en nuestra ciudad. Entonces creo que estos son detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer planteos relativos a lo que son los salarios de los empleos de la municipalidad. El titular del gremio de los municipales, Márquez, señaló que ustedes habían propuesto un bono y ellos manifiestan que más que el bono le interesaría un no remunerativo equivalente o superior a ese bono. ¿Cómo está ese tema? Nosotros todavía no hemos propuesto un bono, lo que dije es decir, no le hemos puesto valor a un bono. Los últimos dos años sí, a través de un decreto municipal a los empleados jornalizados se les entregó un bono alimenticio. Sería cuestión de conversarlo en detalle con el sindicato para hablar de valores. También es cierto de que si nosotros hemos utilizado la modalidad de un bono de alimento en vez de darle la plata es porque estamos trabajando con proveedores que son los que hacen adentro de esos alimentos con los cuales después podemos financiar el pago de esto y no hacerlo en una sola cuota como a lo mejor nos costaría si tuvimos que dar la plata a los empleados. El motivo ha sido ese, pero bueno, estamos abiertos a discutirlo, no habría problema. Con respecto a los planes provinciales, los dos de mayor publicidad ya se agotaron los tiempos. Estas personas, ¿qué pasa? ¿Van a un listado? ¿La provincia? Y bueno, a los dos planes en la Subsecretaría de Desarrollo Social, el por mí, por ejemplo, o lo tengo. Sí, sí, bueno, respecto a lo tengo, es el programa de los terrenos. Bueno, la municipalidad ya cedió al gobierno de la provincia, en total 36 terrenos. Por la información que nos dieron desde el Ministerio de Desarrollo Social, la ciudad de Dianfuna es una de las ciudades donde más personas se inscribieron para este plan. Bueno, nosotros seguimos 36 terrenos, que fue lo que la provincia nos pidió que incluyéramos para ese plan. En el caso de que haya más demanda por parte de la provincia, porque a la gente hay que explicarle esto, el programa es provincial, ellos le compran los terrenos a la municipalidad y luego ellos los sorten. A partir de ahí es una cuestión que se maneja en la provincia. Por ahora la demanda de ellos fue de 36 terrenos, que se incluyeron los terrenos del ex loteo de UMA, de Barrio de la Feria. En el caso de armas de demanda, bueno, lo analizaremos. Es importante también destacar que la cuestión de los terrenos en la ciudad de Dianfuna es un tema bastante delicado, porque no todos los terrenos propiedad del Estado están en condiciones de ser escriturados. Hay muchos problemas de papeles que estamos tratando de solucionarlos vía asesoría letrada. En el pasado nos encontramos con donaciones a manzalos que salían de la municipalidad para los particulares, con lo cual al futuro les generaron problemas a estas personas, porque esos terrenos no pueden escriturarse y por lo tanto una persona no puede acceder a un crédito hipotecario para comenzar a construir. Entonces al final se ha sido un terreno que hoy no puede hacer ningún uso. Para evitar eso preferimos no hacer las donaciones hasta tanto tengamos regularizadas estas cuestiones administrativas, pero dan para largo porque tienen que ver también con trámites que se realizan en el catastro de la provincia y una serie de cuestiones. Respecto al programa, por mí, las planitas entiendo que se pueden bajar por internet, así que la gente puede bajarlas tranquilamente por ahí, si no puede obtener más información en la subsecretaria de Desarrollo Social o en la Oficina de Empleo Municipal. La última, secretario, hoy se conoce quién va a ser adjudicado de la dama de licitación del bufe del balneario. Sí, se había hecho un primer dama de licitación, quedó desierto, hoy vence... No sé, la verdad, si alguien se ha presentado. La verdad, es una información que no es pregunta. Es del área de economía. Es del área de economía. Es del área de economía. Exacto. El año pasado no se presentó nadie, así que bueno, si en este caso nuevamente no se presenta nadie, ya pasa una potestad del Ejecutivo a asignarlo directamente. Pero ojalá que sí, porque el balneario va a quedar muy lindo. La idea es ya inaugurar la temporada la primera semana de diciembre, a diferencia de los últimos dos años que fue casi sobre Navidad. La idea ya es hacerlo los primeros días de diciembre. Y bueno, ojalá que alguna persona... No es caro, algunas manifestaciones también decían que eran caras. Pero en realidad es el mismo valor mes que teníamos que el año pasado cuando lo licitamos. Así que en realidad es un poco más porque el tiempo que lo va a tener en este caso va a ser de un mes más. Pero bueno, ojalá que alguien se presente y pueda darle una explotación importante. Gracias, Ruli.